Abrirá el desfile el Sindicato de Educación y sus más de 40.000 trabajadores organizados en bloques que encabezarán los estudiantes de las universidades, centros de formación deportiva, la enseñanza artística y especial y lo cerrará la Escuela Nicolás Guillén. La primera iniciativa, bueno, la Universidad Camagüey que va a presentar una gran bandera de más de 10 metros y vamos a tener la Danza Maraguán que se va a lucir en el escenario. Desfilarán con una caballería de 100 jinetes a caballos que van a cerrar el desfile por el primero de mayo. Además estamos embubidos en el cumplimiento de nuestros principales planes productivos. Los 13 municipios de la provincia gramontina realizarán simultáneamente sus desfiles a partir de las 7 de la mañana este primero de mayo. A la fiesta proletaria asistirán también más de 2.000 estudiantes de 63 países que se forman aquí. Se ultima en detalle, se cumplen metas y compromisos para hacer temblar las plazas este primero de mayo. Este año va a ser el mejor desfile y va a temblar la tierra con los agropecuarios el primero de mayo. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.